Corte informativo Notimex Al inaugurar el Tianguis Turístico 2017, llevado a cabo en Acapulco, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a valorar los logros alcanzados, así como los beneficios que están por venir. El fracaso del Plan Reforma de Salud de los Republicanos sumergió la popularidad del presidente estadounidense Donald Trump al nivel más bajo de su mandato, de apenas 36%. Señaló un nuevo sondeo de la firma de opinión pública Gallup. Al inaugurar la Semana Árabe en México, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videcaraicaso, señaló que los países que creen en la democracia deben levantar la voz contra los discursos de odio. En febrero de este año, la balanza comercial de mercancías de México registró un superávit de 684 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 783 millones de dólares registrado en el segundo mes de 2016, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa, es el futbolista mejor pagado del mundo, con 95 millones de dólares anuales de ingresos, de acuerdo a los cálculos de la prestigiada revista France Football. El famoso creador de icónicos héroes de Marvel, Stan Lee, informó en un mensaje por video que está listo para asistir a la Convención de Comics Conque 2017, que se realizará del 5 al 7 de mayo en Querétaro. El Ballet Nacional de Inglaterra inició su nueva temporada de la mano del bailarín mexicano Isaac Hernández, presentando un innovador y atractivo triple bill en el Sadler's Wells Teatro de Londres. Lodimex, comunicación global.